Cinco meses en paro terminará el constituyente estudiantil, Fernanda López en terreno, con todos los detalles. Selección chilena ya está en Buenos Aires, hoy a las 8 de la noche comienzan las clasificatorias al Mundial de Brasil 2014. Estadio Nacional repleto con 50 mil personas le dan la bienvenida a Justin Bieber, aquí en Chile. Muy buenos días para todos, no hubo un lado aquí en Santiago, pero la información es cálida como siempre. Vamos con las noticias, Jennifer Pizarro, buen día. Buen día Eduardo, bueno, vamos con las noticias del momento, hace ya más de cinco meses se ha prolongado el conflicto estudiantil, ayer mismo se registró la última manifestación en la capital, Fernanda nos trae toda la información al respecto, Fernanda buenos días. Muy buenos días Jenny, claramente como tú mencionabas, desde el 21 de mayo que el país se encuentra en manifestación por la educación. Tanto secundarios como universitarios han paralizado sus clases para así hacer presión al gobierno. Hoy me encuentro en la Universidad del Pacífico junto a la alumna Laura Fernández. Laura, buenos días. Me gustaría saber, ¿qué opinas tú sobre la educación? Bueno, la verdad que me parece muy bien que este movimiento estudiantil sea hecho, que los alumnos se pongan en movilizaciones y luchen para sus derechos para lograr el día de mañana tener un país mejor. ¿Qué solución darías tú para este movimiento estudiantil? Bueno, la verdad, la de la mesa de diálogo me parece muy bien para que tanto el gobierno como los estudiantes se pongan de acuerdo para volver a clases lo tanto posible. Mira, el ministro de Educación ayer, Felipe Unles, dio unas declaraciones y dijo no creemos que los pobres tenemos que costear la educación de los ricos. ¿Crees que lo que dijo el ministro de Educación está en lo correcto? Claro, me parece muy bien porque no es justo que los más pobres sean los más perjudicados con todo esto. La idea es que ellos puedan surgir y salir adelante tanto como las personas más ricas de este país. Sobre los encapuchados, ¿qué opinas que estén haciendo esas cosas en las marchas? Bueno, me parece muy mal porque la idea de ir a protestar y luchar está bien, pero ir a destruir no tiene sentido. Muchas gracias, Laura. Recordemos que hoy día en el centro de Santiago se realizará una marcha la cual no está autorizada por el gobierno. Esperemos que no queden vandalismo ni cosas de destrozo. Adelante, Jennifer. Bueno, Fernando, muchas gracias por esa información. Eduardo, ¿qué más tenemos para el día de hoy? Cambiamos rápidamente de plano porque hoy comienzan las clasificatorias para el Mundial de Brasil 2014. Hay muchos partidos en carpeta que empiezan más o menos a las 3 de la tarde con 15 minutos. Pero el que nos importa a nosotros, a todos los chilenos, es el que juega la roja de todos a las 8 de la noche con 15 minutos. Y Cristóbal Torres nos cuenta todo lo que está pasando ahí en Terreno. Cristóbal, te escuchamos ya. Buen día. Así es Eduardo, así es Jenny, porque con optimismo el día de hoy la selección chilena se juega el todo con Argentina para la clasificación para el Mundial de Brasil 2014. Este es un duelo entre dos selecciones ofensivas que no se conforman con repartir puntos, a pesar de las críticas de los entrenadores. La alineación podría estar constituida por Bravo, Jara, Ponce, Vidal, Isla, Carmona, Bocellur, Valdío y Fernández, dejando en la delantera a Suazo y Vinilla. El cotejo se estará bajo el mando del árbitro colombiano Walter Roldán. Importante recordar que algo que nos podría perjudicar a nosotros, a la selección, es que Jardín, en estado de providencia, lo que nos podría perjudicar a nuestra selección para el partido. Adelante, estudios. Y eso es lo que está pasando entonces con Cristóbal Torres, ahí desde Buenos Aires, Argentina, en el partido que juega hoy Chile ante Argentina. Fuerte rival, Argentina. Fuerte rival, se esperan varios puntos y esto no es todo, porque las fechas son dobles. A mediados de semana Chile juega contra Perú en la segunda fecha de las eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014. Así que tenemos más oportunidades. A ver qué pasa, ¿verdad? Ojalá que nos vaya excelente. Así es. Bueno, ya se encuentra en Chile Justin Bieber, así que atención a todas las fans adolescentes enamoradas de Justin Bieber. Bueno, primera vez que se presenta en nuestro país y Tomás Escarate nos trae todos los detalles y la información, está a las afueras del Estadio Nacional. Tomás, buenos días. Así es, Jennifer. El cantante canadiense ya se encuentra en Chile. Chile arribó ayer dentro de las 5 de la tarde, más o menos. Así que ya se encuentra en Chile, en nuestro país, Justin Bieber, quien dará el concierto hoy día finalmente a las 21 horas, donde más de 55.000 personas estarán presentes para ver al intérprete de la canción Baby. Hoy día esperamos que sea un concierto totalmente lleno de quinceañeras, en el cual compraron sus entradas dentro de los primeros días. Recordad que las entradas están absolutamente agotadas y, por supuesto, podrán disfrutar este concierto a las 9 de la noche. Adelante, estudios. Viene de Brasil entonces, hizo cuatro conciertos ahí, las fanáticas una semana antes, empezaron a hacer la fila para entrar al estadio y poder quedar en primera fila más cerca de Justin Bieber. 50.000 tickets vendidos también. 50.000 tickets vendidos para todos los fanáticos y fanáticas que están esperando ver por primera vez al canadiense en nuestro país, Jennifer. Así es, Eduardo. Terminamos la información del día de hoy. Estén con nosotros, sigan en contacto con nosotros. En cualquier momento, retomamos la información. estando a las que pondan la información. Te amo. Adelante. Est銅ça estadounidense. Gracias.